menuda semana más increíble estoy viviendo madre de dios señoras y señores mutantes inhumanas de verdad 500 mil suscriptores ha llegado el canal hemos superado los 500 mil suscritos medio millón de suscriptores y hace dos añitos y medio que existe el canal y la verdad es que vamos no me lo no me lo esperaba para nada muchísimas gracias no dos años y medio no ya casi tres años porque en diciembre hacemos tres años el 28 de diciembre pero bueno que en tres años medio millón de suscriptores es la leche y es que además hoy os voy a presentar por fin mi libro como conocía vuestra marvel estará ya a la venta el 13 de octubre como podéis ver pues es un buen tochito aquí me he puesto yo a escribir sobre marvel estudios las películas curiosidades bueno ahora os enseñaré un poquito el libro por dentro pero es que realmente de verdad me ha hecho muchísima ilusión recibir este este primer ejemplar no tiene nervioso y todo y ostras mira 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 cómo conocí a vuestra marvel tenerlo en mis manos ha sido ha sido alucinante no no puedo estar más agradecido panini comics muchísimas gracias por la oportunidad gracias a todos vosotros porque realmente sin este volumen de suscriptores no pues es más complicado que una editorial pues pueda darte coba y hacer el producto que tú quieres y realmente este es el producto que yo quería hacer lo tenía aquí dentro es todo lo que tienes que saber de marvel estudios y vamos de una forma bastante divertida y cachonda y con humor y realmente creo que creo que os gustará bueno vamos a ver el libro por dentro bueno pues os voy a enseñar el libro un poquito así sin spoiler vale tras la portada de jordi linares pues claro pues aquí con el fondo de mi habitación a lo vez no que esto fue un cambio de última hora porque me lo pedisteis vosotros cuando anuncié la portada la verdad es que mola mucho la portada es increíble también también bueno pues esta foto la utilice esta me la hizo un seguidor de twitter y realmente mola mucho y mira la la puse ahí también vamos para allá sus dedicatorias el prólogo de de julián clemente a ver por ejemplo por aquí hay dibujitos si es que está está muy guay nos quiero enseñar mucho porque luego hay algún listillo que aún va a poner pausa y vais a vais a leerlo antes de tiempo como podéis ver cada película la acompaña la compañía un dibujo de jordi con un pequeño gag queremos a world machine el auténtico iron man inmortal claro la gracia es que todos los personajes que aparecen los protagonistas pues soy yo disfrazado de ellos también un poquito por el tema de los derechos y tal vale o sea muy bien la verdad es que estoy súper contento súper contento y aquí acabo aquí hablo de iron man 3 y como podéis ver mi cara no me gustó mucho bueno la verdad es que tiene tiene gags muy muy buenos bueno y de qué hablo en el libro pues hablo de marvel estudios de cómo empezó todo desde sus inicios desde antes que se llamase marvel estudios desde antes de kevin feige hasta ahora y la verdad es que es una aventura trepidante la que la que ha sufrido marvel estudios porque realmente llegar a donde ha llegado ha sido ha sido un camino largo y lleno de de luces y sombras porque hay de todo un poquito no y hay pues muchas curiosidades de las películas sobre todo eso curiosidades de las películas que que realmente harán que te leas este libro y luego pues con tus colegas far desde que eres un crack de marvel estudios y que lo sabes todo porque es que claro aquí hay toda la información que necesites de las películas todo no me dejo creo nada o si me dejo me dejo una o dos cosas pero vamos que que está súper completo y ha sido un auténtico placer poder hacer este libro poder escribir este libro ojalá dentro de 10 años pueda hacer la secuela la verdad porque ha sido una locura porque ha sido muy rápido todo pero un auténtico placer bueno mutantes inhumanas hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias de verdad a todos vosotros muchísimas gracias de verdad a todos los que me acompañan en el camino de mi vida que me han ayudado muchísimo a cumplir todos mis deseos mi familia mi hermano a judith todos los amigos que he encontrado por el camino de street marvel que realmente es un placer al propio jordi jordi linares grande, dibujante y aquí haciendo uno de sus mejores trabajos realmente está muy muy bien porque ya no solamente la historia que te cuento o las curiosidades de marvel estudios sino que los dibujos están realmente muy muy bien aquí el verdadero hombre hormiga es que es un crack de verdad jordi muchísimas gracias si queréis el libro ya sabéis reservarlo en la página de panini es una opción vale el 13 de octubre saldrá a la venta no podéis tenerlo antes pero oye ya hacéis la reserva y os aseguráis que el libro estará en vuestras manos sobre todo os quiero decir que el 13 de octubre estoy en la girocomic en el festival de cómics de girona que oye va a ser un locurón el 13 de octubre de 11 a 1 y media estoy allí firmando hablando del libro así que si sois de girona cercanías barcelona oye de verdad venid porque nos lo vamos a pasar muy bien y a mí me hará muchísima ilusión veros a todos porque es el día del nacimiento de mi hijo como aquel que dice la verdad es que ha sido un parto largo porque bueno pues escribir un libro es lo que tiene escribes el primer boceto luego se hacen arreglos más arreglos más arreglos hasta que ya por fin tenemos el libro el libro que todos queremos muchísimas gracias de verdad mi nombre es Daniel Aji nos vemos en el próximo vídeo 13 de octubre como conocía vuestra Marvel chao